Vaya, ya saben para nada de malas palabras Yudi mejor la hubieras dejado en medio a ella Pero es que viento para allá Oh como hacía Vaya viento para allá Vaya vay Vaya yudi Dale vay Dale vay Quito de la mano David No pueden estar ahí Baile No, no puede estar ahí Voy a quitar a los niños No pueden estar ahí No, no, no Baila, baila, baila Baila, baila Vamos a bailar para nosotros Por la escuela, agarra los otros Vaya vay No sirve Vaya para el otro lado donde estaba Judith Entonces Daira Judith no Yo no puedo bailar Yo no puedo bailar Normal pues Normal pues Lado Chicamcon Kiki El Tiburón No, ya no está Carly El Tiburón No, ya no está Mírate Mira, mira... Y a que le tiene miedo? Al dibujo Anderfine es... tiburón Agárrenle, agárrenle, agárrenle. Agárrenle, agárrenle.